¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandelero7.0 Y bienvenidos a Mortal Kombat 1 1 Vamos a ver, estamos aquí por la galaxia ¡Ojo! A ver, a ver, estamos en la vía delastia o qué pasa aquí? Vamos Vamos a ver una estrella Abordé este lienzo en blanco Qué guapo, cómo mola Lleno de humildad y de moderación Después de prepararme Comencé mi labor Pintando sobre la oscuridad Tras varios eones Esbocé los reinos Y eones más tarde Les infundí la vida En mi nueva era Todos los seres tendrán la oportunidad De encontrar la paz Que lo hagan o no Será su responsabilidad Pero mi poder Solo me permite comenzar La tarea Y la obligación de los mortales Es terminarla Ok Aquí comienza Mortal Kombat 1 Versión de prueba ¿De acuerdo? Está gratis Para que la probéis todos Vamos a ver Los dragoncillos Estamos en el año del dragón ¿Eh? Poca broma Venga Vamos Funciona de voz a texto y tal Venga Prueba gratuita ¿De acuerdo? Sabrás tu progreso Si te pasas al juego completo Muy bien Aquí lo tenemos ¿Vale? La cuenta Me he conectado Ya tengo acceso al crossplay ¿Vale? Hay que vincular ahí Star Kombat Onslaught ¿De acuerdo? Y obtener recompensa En ambos juegos Muy bien Vale Para el juego de móvil Tiempo de la cazadora Aquí Con nueva recompensa De subida de rango Muy bien Pues ahí estamos Aquí Aprender Extra Tutorial Bueno Ahora lo haremos Yo que sé Y colección No sé que habrá por aquí Por la colección Arte de escenario Un momentito Echa un vistacillo No sé A ver Por ahí había algo Academia Busy A ver Aquí Vale Bocetos y tal Ok Academia Busy De acuerdo La música Espero que no me salte El copyright A ver Configuración Más ahí Sonido A ver No dice nada De Que normalmente Aquí Espero que no me salte El copy A ver Lo pondré ahí Todo bajito Yo que sé Ahí en el 10 mismo Hay muchas cositas Vale Vamos a ir ya luego Si no Ok Se le voy a bajar un poquito La dificultad Fácil Vale Y así vemos más cositas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un poquito de campaña Historia A ver ¿Quieres entrenar primero o no? No quiero entrenar Vamos al lío Este de la historia Vale A ver La secuencia de manchacar botones Aparecerá en el modo historia Si la secuencia de manchacar botones Aparece en el modo historia No sé yo Manchacar botones No quiero yo Me revienta el DualSend Este Subtítulo así Para que veáis algo por ahí Vale Vamos a ver Aquí comienza Ok En el broyne del río Estudios Nuestra paciencia está a punto de ser recompensada Vale He dejado lo mejor para el final Recientemente he descubierto un remedio que tiene un poder sin igual Muy pronto estará en todos los hogares del mundo exterior Este elixir se elabora siguiendo una antigua receta Lleva flores de patreón Néctar margoviano Y dientes pulverizados de dragón articano Todo esto y más Está imbuido de la poderosa magia lecoreana Hay un pueblo en un cantón vecino Que ha conseguido comprar esta cura milagrosa Y de pronto Todos sus males Incluso el Tarkat Han desaparecido Pero una magia tan poderosa es muy cara Y ahora os estaréis preguntando ¿Podré pagarla? Pero lo que deberíais preguntaros es ¿Puedo permitirme no comprarla? No es cierto Sansun Tus curas son inútiles Ostras el Sansun Este era malo eh El hechicero este Veo Vamos a ver Vemos ya Alguien tan idiota Para haberte creído Mi hija se estaba muriendo Cuando viniste a mi granja Me prometiste un milagro Y yo te di todo lo que tenía Pero unos días después Estaba muerta Es imposible Mi magia no podría haberle fallado No hubo ninguna magia Le llevé tu elixir a una maga imperial ¿Y sabes qué me dijo? Que solo Era Té de Borjan La maga se equivocó Mi buen señor Mis elixires son de calidad superior Su eficacia está garantizada Bueno Vamos a ver Parece que la han pillado Y le han pegado un palizo No el Sansun Ya no es el que era Aquí está Como un buhonero Vendedor de pócima Vamos a ver A ver Este es un hechicero que no vea Míralo Se ha quitado la peluca Y todo Hemos estado disfrazado A ver Está ahí un poco ¿No? Tiene la cara ¿Me dio convertido en zombi o qué? Vamos ¿Quién está? Es probable que los campesinos se cien de un viejo amable ¿Vienes en nombre de un cliente insatisfecho? Si buscas venganza Adelante Si buscas compensación No queda nada Lo que quiero, Sansun Es engrandecerte Convertirte en el gran hechicero Que ahora solo puedes pretenderse Una oferta generosa ¿Por qué yo? Tienes una resistencia única ¿Quién más se ganaría la vida en las zonas remotas del mundo exterior? Vendiendo remedios de curandero y magia falsa La vida solo es supervivencia Estabas destinado a mucho más A vivir entre reyes, no entre campesinos Pero desde antes de tu nacimiento Has sido víctima de conspiraciones Por parte de los que debían lo formidable que podrías ser ¿Tú cómo sabes eso? ¿Quién eres tú? Soy la que te va a liberar, Sansun Sígueme Y yo pondré todos los reinos a tus pies Bueno, bueno, nos está tentando Vale, se ve muy bien De acuerdo El modo de historia siempre ha estado guapo De Mortal Kombat siempre me ha gustado Ok Nada más es un juego mítico De toda la vida Vamos, de la recreativa y todo Poca moneda de... De 25 pesetas Dale, chaval Venga, vamos a ver La nueva era Kunlau Aquí está el de sombrerito El Kunlau Míralo Ahí está el Kunlau Otra el Raiden también ¿Precerirías pasar hambre? No, no, claro que no Que están irreconocibles No hemos trabajado estos campos desde niños Dentro de 40 años Seguiremos aquí Encorvados como el viejo wey Toma El wey Gana puntos en el doblaje Esto es maravilloso Ahí, tío Lo ves como no es tan difícil doblar Al español Que vamos Ha ganado puntos ya En Mortal Kombat Venga No sé cuándo vamos a poder luchar Pero bueno Ahí vamos Dale, para que lo sepáis Está ahí para descargarlo gratis Lleva un juegazo de lucha Venga ¿Para qué? ¿Qué hago que hacer? ¿Mini juego o qué? A ver, a ver quién corta más repollo Qué pique tienen Coliflores Venga, a ver quién le corta más coliflores Quitando la gota gorda Llenando el carro Míralo Esto ha picado La vida ahí de granjero En China Muy bien Ahí con el té Cómo volar la musiquita Están enmayados Estos dos Muero de hambre ¿Qué preparará la señora Bo esta noche? Para vosotros Es como una peli, ¿eh? Es como una película, tío Esto Como mola Es muy amable Sois como los hijos que nunca tuve ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Venga, sentarse ¿Estos llevan un chat de comer o qué? ¿También le enseña? Vale, vale Que la abuela sabe verte marciales No son más que excusas Como no te prepares Mira el dedito No se da nada lo suficiente Bien No se te ha olvidado Ya veremos si te hago algo especial para cenar No le pega mucho la boa a la abuela Pero bueno Nada que podría inflar la cuenta ¿Qué pago yo? Tú terminaste el último Pero yo entregué mi carro primero Sí, sí La bala de Raiden de siempre La apuesta era llenar Yo no lo recuerdo así Esas temeras No me suena a mí, ¿eh? ¿Y si resolvemos esto entre hombres? Venga Una peleilla ya, hombre Estoy ya aquí Espera ¿Quieres luchar? ¡Ve, caro! Sí Ahora mismo Y aquí Sí, sí Venga Es que hay militar, ¿eh? Ojo con este De la capucha Venga Vamos a ver Un poquito de aquí de bloqueo Patada alta ¡Culao! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay! ¡Qué temillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me ha pillado! Al contraataque ¡Toma, hecha! ¡Y toma, 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 toma! ¿Me tiró ahí un shuriken o qué? Así es para no tirar el gorro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me ha dado, eh! ¡Castigo! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay alguien que me golpea! ¡Toma! ¡Toma, estoy lleno! ¡Toma! ¡Hay patada! ¡Toma! ¡Ay, que te agarro! ¡Toma, toma, toma! Y el poder este potente ¿Cómo es, tío? ¡Castigo de lanzamiento! ¡Eh, cuidado! Listo de movimiento Bueno, bueno, ahí tenemos un montón ¿Vale? El triángulo, vale, aquí Ok Muy bien ¡Ahí, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Me está reventando! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranquilo Bueno, 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 bueno ¡Toma! Escape hacia atrás ¡Oh, oh! ¡Que me revienta, tío! ¿No te puedes ir a hacer este? ¡Bien, bien! ¡Uf! Venga, vamos No sé cómo hacer el poder este ¡Ahí, buena! ¡Buena! ¡Vale! ¡Eh, cuidado! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, no! ¡Se agarro y te golpeo! ¡Guau, qué guapo ese! ¡Y ese! ¡Que caiga al suelo! ¡Toma! ¡Se agarro! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Toma esa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Patadita en la boca! ¡Cuidado! ¡Bien, bien! ¡Ay! ¡La monedita! Como siempre, ¿vale? El Mortal Kombat ¡Maldito, guapo! ¡No me has vencido! ¡No me has vencido! ¡No me has vencido! ¡Se acerca el día de la unión! ¡No me has vencido! ¡Se acerca el día de la unión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Consuélate como quieras! Oye, pues está guapo el modo historia también, ¿eh? Yo me acuerdo que tenía las torres y tenía un montón ahí de eventos, ¿vale? ¡Estaba todo delicioso! Sí, se han puesto tiernos como el Goku ¡Siempre es un placer cocinar para vosotros! Vale, está la dobladora del Falou A ver, a ver Se va el billete ¡Jo! ¿Quién es? ¿Su cero? A ver Los Lin Kuei Son los malos, ¿qué tío? A ver ¡Ah, Smoke! Ninja De los chungos Vale Clan Pero a mí esto no me gusta Un clan ninja ¡Ja, ja, ja! ¡Señora Bob! No podría ser más sencillo ¡Uy, eres Mock! ¡Qué chungo eres Mock! ¡Smock! Puede que este establecimiento sufra daños No obtendrás nada de mí Creo que ha tomado una mala decisión Vamos a tener que luchar contra este, imagino A ver ¡Toma! ¡La abuelita como pega! Dale y la boca ¡Al es Mock! ¡Ay, ay, ay! ¡La abuela que se nos cae! Pobrecita Pobrecita Dale a una abuelilla Toma 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 ahí Ha hecho la técnica de De ninja De ninja Venga, vamos a ver Otra con la navajilla Con la daga Bueno Yo también se hace El rollo, ¿eh? A mí no me fastidies ¡Smock! Para, para Como te ve Pega ahí ¿Smock? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Smock! Ahí ha aparecido Eh, se está cubriendo Toma, para que te agarres ¡Toma, qué guapo! Ha venido este para ayudarme ¡Eh, eh! Cuidado No, no, no Patada, patada Ahí, en la boca Cuidado, cuidado Con la daga Contraataque a mí Toma Que te agarre y te golpeo ¡Eh, eh! Cuidado Toma Ay, mira Podemos cambiar con el R1 Allí También A ver Uy, qué guapa esa Voy a cambiar A raíz ¿Te me ayude o algo? Ah, vale Toma Ven, quítate la boquita ¡Smock! Toma, ahí En la boquita Y ahí Un poquito de castigo Toma Contraataque Toma Dale ahí Raiden Eh, eh Cuidado Cuidado, cuidado Ese Eh, cuidado Eh, cuidado Toma esa Y esa Te golpeo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Toma ahí Vamos a dar la boca A la smoke ¿Quién está hasta el cuello ahora? Je, je, je Vale, a ver cómo le va al Raiden ¿Has sido tú? Yo también estoy sorprendido Venga Vamos a ayudarla Qué chulo Qué chulo No le viven ahí como humanos No es la idea Un día Ahora está el día del trueno El culo, no, pero Ah, el sub-zero Ya lo tenemos aquí, el sub-zero Ahora sí Y el escorpión Y el escorpión Vosotros no os mováis ¡Ojo! Que nos congela ¿Cómo ha dicho eso? No tengo ni idea Interferís en los asuntos de los Lin Kuei Idos O conoceréis nuestra ida Dejar a la señora Bo Va a ser que no Se ha tirado a nosotros No, Dios El escorpio Con el gancho Un lado Contra el escorpión Toma Vamos por el escorpión Toma Ay, ay, ay Que me pilla ¡Odiós! Ya empieza con su rollo, tío ¡No me gusta esto! Vale Ahí Dale Cuidado Cuidado El sub-zero Ah No, 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 no No, no, no ¡Ata el blow! Vamos a cambiar de postura Cuidado, cuidado, cuidado 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 Que tiene el fatal blow ¡Que lo reviento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Escorpio, no! ¡Oh! Tiene eso Ya no se hace Lo de ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué guapo! ¡No, no, 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 no sé cómo hacerlo, macho Toma Toma, a ver, se lo ha doliado ¡Oh, Dios! ¡Tropeante! ¡Me sale esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Te agarro! ¡Te agarro y te golpeo! ¡Buah! Voy a dar contra este aquí Cuidado Cuidado ¡Y viene el sub cero! Creo que lo ha dado, eh Y todo ¡Eh, eh! Amigo ¿Qué será, tío? Hacer la maña esa definitiva, tío No lo sé todavía Pero bueno Estoy dando ahí Caña Cuidado Tenemos que hallar ¡Estás de rayo, hombre! ¡Dios, que me mata! ¡Bien, tío! ¡Uf! Me ha costado, me ha costado esta última Vale, nada Ahí no más cara Está muy chulo, eh El modo de historia este Ok Mira, mira Cómo gatea Bueno, bueno Sub cero Cuidado 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 Cuchillo de canicero ¡Uy, uy, eh! ¡Uy, uy! ¡Je, je, je, je! El otro ni se mueve Con un poquito de hielo Y pa' dentro ¡Je, je, je! ¡Qué guapo! Ahí está Con el sombrero ¡Je, je, je, je! Tenía que intentarlo ¡Je, je, 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 je! ¡Vamos a ver ahora! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Ya me he hartado Mejor vete Antes de que acabe contigo Como con todos tus Lin Kuei No tienes ninguna posibilidad Contra el gran maestro Que sub cero, tío Primer golpe Por lo menos Contra ataque Te aguete ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Me estás hartando! Queda sin sombrero Pero bueno ¡Eh, eh! ¡Me ensarta! Pues toma Siente tú Ahí estamos Ahí Dale Dale Cuidado ¡Ay! ¡Me ha pillado el aire! Le quería rematar Toma ahí Vale Esta mascarita Venga Ya tenemos otra vez Nuestro sombrerito Perfecto Ahí la abuela Señora Po Está inconsciente Oh, no ¿Está muerta? ¿Muerta? Aún no ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Mira Y se fue un bombetillo Señora Po Pobrecipo ¿Cómo está? Esta fenómena Ojo A ver A ver ¿Este quién es? ¿Este también quiere pelear o qué? ¡No, no! ¡Es Liu Kang! ¿Están listos? Creo Yo creo que sí que es Liu Kang ¡Ja, ja, 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 ja! Soy Lord Liu Kang ¡Míralo! Dios del fuego Este es buenísimo Este es el mío Este es mi personaje Este es el Raider La señora Po Os ha preparado Para este momento Desde niños Y hoy Se determinará Si merecéis uniros A mis campeones Este combate era Una prueba De vuestra habilidad Y carácter Sí ¡Ja, ja, ja! Cómo amó la Luka ¿Estaban ahí camuflados o qué? ¡Ah, mira, mira! ¡Vale, vale! Estaban ahí actuando ¡Ojo! Aquí su cero Scorpion, por supuesto ¡Ja, ja, ja! Nos han engañado Nos han engañado Ahí, ahí Las ninjas Yo creo que estos No están en la Tierra Están en el río En este Ok, pues hemos visto Los planetas Al principio La galaxia Y todo eso Necesitamos campeones Que defiendan El nuestro Se acerca Un campeón Para defender El mundo Entre la Tierra Y el mundo exterior Ok Hay uno cada 100 años Y permite A cada reino Demostrar su fuerza Aunque nuestros reinos Están en paz Algunos habitantes Del mundo exterior Prefieren la guerra Si ganáramos El torneo Quizá Así se calmarían Vale Igual que este Que tiene su torneo Pues estos también Tienen su torneo Norte marciales Estos no pudieron derrotarnos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Estaban conteniéndose Si no nos hubiéramos contenido No habrías sobrevivido ¡Ja, ja, ja! Los monjes de la Academia Gushi Esperan Para continuar enseñándonos Oye, pues me han conquistado El Mortal Kombat 1 Bueno ¿Abandonar Fenjan? ¿Me necesitan aquí? La Tierra te necesita Servirás mejor a la Alde Siendo uno de sus campeones ¡Qué guapo! Uy, me gusta la abuelilla Excelente Pronto iré con vosotros Primero Debo reunir A otros campeones Ok ¡Hostia, qué guapo, tío! ¿Cómo comienza? ¡Qué guay! Ahí buscando a los campeones A ver, parillo Ah, señor Beat Johnny Cage Capítulo 2, creo que es ¡Otra, Liliana! El Johnny Cage Es Indiana Jones A ver cómo es esto De Hollywood El Johnny Cage Un montón de personajes, ¿vale? De todo no me sé la historia Pero bueno Estos son míticos Son de los primeros El Johnny Cage Y todo el mundo lo conoce ¡Otra que está! Vamos a ver ¿Selva amazónica o...? Un saludo ahí para Latinoamérica Que nos ven Un poquito Venga ¡Oh! Están aquí para zombies Madre mía De cucarachos Se la están comiendo por dentro ¡Eseo! ¿La del Google o qué? Los dardos venían de aquí ¿Se puede abrir? Sin matarnos Eso espero Ok Iba a hacer lo más cortito el vídeo Pero bueno Como estamos aquí en modo historia Lo dejaré un poquito más largo Capítulo 2 No sé hasta cuándo Tendremos con la demo Emo nos dicen Que ha finalizado la demo Tiene muy buena pinta, ¿eh? Así como una especie de película Vamos ahí conociendo Los personajes y tal Y luchando con ellos Y esto Así que bien A ver Parece que aquí hace más calor Le he atado a sus títulos chiquititas Pero bueno He dejado ahí por si En caso de Arguilarle Ok Luce muy bien La verdad El jueguito Que no sé Las imágenes estas Si están hechas Con el motográfico De juego ¿O qué? Con el rea ¿O qué? Ostras Tú Quieto Veo Bueno Creo que Hay metal en el suelo No es cualquier metal Es mercurio líquido Ya ves Mierda Esto es tóxico Mortal Pisa solo Donde yo pise Madre mía Vale Como pise en otra Que no Está pisando En otra Que no Uy 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 Ya ha pisado La que no Ay 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 Corre Sí sí Todo muy cinematográfico ¿Vale? Como es de la One Net También Quieras que no Tiene un rollo Cinematográfico Tiene que poner Las cargas por aquí Para que caiga la columna Y poder pasar A ella Vamos Oh La Bruja piruja Bueno Bueno Otra La Valkiria Ay 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 ¿Son las tías O qué? A trabajar Yo me encargo De las bestias Aquí vienen ¿Qué van? Ok Vas a morir Por tu pecado No te creas A ver si me sale Alguna lucha Algún Pero bueno Eh que me ha pillado En el aire Tío Que me Come el cuello Toma patadón Dale ahí Tony Ahí Cuidado Cuidado Ostras Qué guapo Lo que le he hecho Cuidado Ya te de rollo Uh me está Pinchando esta Bueno pues la tengo ahí ya Ven Pues sí Vale Me haces cambiar De Wow 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 Eso no me gusta Que me lo hagas Venga Dos veces seguidas Pero bueno ¿De qué vas? ¿De qué vas? Buah me lo he tragado Tío Dispara para juegos También Yo por qué no disparo Fuego Difícil ¿Qué tío? Dispara fuego Aquí Dale Ahí la dan Este Toma patadón Hombre ya Me tiene harto Toma Dale Ahí te viene Dale dale Toma patadita Ay que me pilla Por el cuello Amai No tengo tiempo Para morir Loca Jejeje Aquí he cambiado Está Johnny Kane ¿Estás bien? Sí Estamos listos Venga vamos La física manda Pues vamos Tenemos el escudo Esto Esto valdrá Millones Y debería estar En un museo Ay Ay Este se va a despertar Tú Míralo Jejeje Tú también te has pegado Odio Hemos perdido Al Adán Hemos perdido Al Adán En el mercurio Líquido Cuidado No me va a tener Más el escudo Pero No nos ha servido Para mucho No lo vas a conseguir No lo necesitas Has muerto Si no lo sabes Has matado A mi mejor amigo Y yo ni olvido Ni perdono Vamos Ay Cuidado 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 No se anda con chiquita Johnny ¿Qué hace rollos Johnny? Bueno 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 Lo que me está dando Tío Ay 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 Mi madre Si no me lanza la vispa Ahí así lo Se viento un poco Si no Ay Ay Que viene Me lanza todo su poder Tío Yo no sé lanzarlo Dale Si se era buena La patada Esa Esa Toma Y esa Y esa Y ese Ay 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 No 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 Ay Ay Uff He ganado por el gusto Madre mía Pero tío Vamos a hacer el poder Este Ese está guapo Pero Cuidado 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 Se gana tripas Tío Esa es la buena Con el golpecillo Y te corro Y te agarro Ay Ay El cabeza Me ha pegado Loco Que me hace el escape Ese para atrás Tío Ahí Ahí Agarra eso Toma En la boquita Cuidado Toma Madre mía Ya Este es Capitán América A ver Hora de irse a casa Ya a ver Estaba haciendo una película Con la claquita Con la claquita Al revés Ojo Que era una peli Tío Como me han troleado Estaba En la selva Esteban Es Spielberg Como en los viejos tiempos Y estos accesorios Jimbo se ha salido Tú también Johnny La máquina Johnny Claro, claro Tienes razón Aquí no Me paso por tu oficina Cuando me cambie No puedo He quedado con los montadores Marsha te llamará Genial Que me llame Tu asistente Ok Ha estado genial Cariño Lo has visto Hay que celebrarlo Había pensado En una fiesta privada Johnny Tenemos que hablar Como le gustan Las fiestas privadas A los actores Aquí Qué azote chale Que tiene Steven Steven te debía un favor Ya te lo he dicho Chris Estamos bien Es posible Que hables con los pies En la tierra Por una vez No hay pasta Debemos ahorrar ¿Ahorrar? ¿En qué? Lo primero Vender este lugar Necesito otro vaso Johnny No podemos seguir así Gastaste Diez mil En esa escultura Ok Parece que tiene problemilla En el alcao Lo típico de las taras y tal Vamos ¿Qué? ¿Qué? Esa espada Procede de... Ese no es el problema Johnny Cris, cariño Los papeles Y el dinero Llegarán La película de Steven Es el comienzo Y por eso No puedo ahorrar Para tener éxito Antes Hay que proyectarlo Y si no Se acabó Johnny Cage Yo no me casé Con Johnny Cage Me casé Con John Calton Daría cualquier cosa Por recuperarlo Cris Venga Cris ¿A dónde vas? Ok Problemas conyugales Venga Vamos La madre Me parió Jejeje Qué bueno Johnny Cage A ver quién viene Cris Cielo No, de Cris Nada A ver Este que no Aquí Y mi mujer Ahora espaditas Pero que mi mujer Se ha ido Está bien Y tú Lo estarás Si cooperas Ojo Es la voz De este Dóplado A ver Ah, la espada Quiere la katana ¿Conoces la historia De Sento? Así es Pertenece A mi familia No Se que viene A recuperar Lo que es suyo No eres del clan Tyra Murieron hace siglos Se escondieron Nada más Con Sento en mis manos Saldremos de las sombras Parece un buen plan, colega Excepto un detalle Sento es mía Ya, como la piscinita y todo Mira, qué buen escenario, tío Vamos Toma Eh, cuidado Bueno, bueno Ya empezamos Ya empezamos El bloque de ahí De corporación ¡Guau! Vale Vale Ahí Me agarre Y golpeo Cuidado, cuidado Ah, el Kenshi Vale, vale Este era ciego, tío Tío Vale El Kenshi Soy el sistema Soy el sistema de seguridad Definitivo Eh, tiene un zumba de esto Un robot hijo Mira, sabes cómo hacer la maya esa Pero no sé hacer la tío A ver Especiales Toca pelota Y la patada de sombra Y la patada de sombra Si se ve la muestra Mi lista de movimientos completa A ver Que no me dice el ataque especial este Ok Provocaciones Lanzamiento Taque aéreo No sé Como no hemos visto los tutoriales Pero bueno Ahí tenemos para elegir capítulos y todo ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me da! ¡Qué es el 7! ¡Mancho! ¡Mancho para allá! ¡Toma! ¡Déjate de rollo! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Con la katana ¡Wow! Se me llega a salir ese Se la ha cubierto ¡Oh! Que me va a ganar Me va a ganar Ya Bueno Chungo ¡Eh! ¡Qué la comparte ahí! ¡Hombre! ¡Ahí! Lo tenemos ¡Que lo sepa! A ver Hemos atrapado Kenji A ver qué nos cuenta ahora Kenji Takahashi Sabía que no eras del Clan Taira No tienes ni idea, Cage Hace 400 años El Clan Taira fue una de las principales familias del Japón Perdieron Sento cuando los masacraron en el asedio de Aomori Hubo supervivientes Se escondieron cambiando el nombre Taira por Takahashi Se unieron a Bakuto para que los protegiese Los antecesores de la Yakuza De familia influyente a familia criminal Nos liberaré de la corrupción de la Yakuza Reclamaré nuestro nombre y nuestro estatus Pero mi clan no me seguirá si no demuestro que puedo mandar Por eso necesito acento Y eso es lo mejor de Malibu Una gran historia No vive bien este Malibu A ver quién llama a la puerta ¿Será Raiden? Vamos a ver El Liu Kang Esto no se lo esperaba el Yurikaze Y yo de nuevo amigo Ha habido un montón de colegas Qué guapo Venimos por un asunto de gran importancia A hablar contigo Y con tu huésped ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Yo lo sé todo Yo soy el dios del fuego Eres terrible, Chris Muy bien hecho Claro Lo que tú digas El brillo de los ojos mola Buen efecto especial Está guapa Vale, se ve que los guionistas le han dado aquí un Un giro de tuerca Vale Una historia Mirad los reflejos del agua Luchar En el campeonato De Mortal Kombat Buenísimo el Johnny Cage Guarda tú cuando vea que no es una broma La sesión de rol de arte marcial en directo Buenísimo La voz de actor Toma Toma Es un perro este Como lo ha veado Para, para, para Toma Pedazo de tatu que tiene el escorpión Irreemplazable Vale, me da igual que esto sea una maldita broma Lo sabéis pasado Venga, vamos, lío ¡Te reviento! Vale Lo que no hay que repetir mucho Las pataditas y eso Ahí, ahí que viene ¿Por qué le sale el fatal blow? Y a mí no me sale, tío El fatal blow este Dale ahí Estoy andando a ledo Rando Y no A los dos Pego, hombre Ahí Chicos, tenéis que cambiar de coreógrafo de combate Coreógrafo de combate Ahí está, ahí está El que mola Toma ahí ¡Eh, eh! Cuidado Cuidado, cuidado Saca la lanza de hielo Vale A ver si me acuerdo como era Para rematarlo en el suelo ¡Ay, ay! Que viene este Bueno Ya, 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 ya 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 Ya, te voy a dar toa Toma ahí Vale A tu casa ¡Otra! ¿Cómo pones la Liu Kang? Salta la alarma Son efectos especiales Así es Johnny Cage De nuevo Me parto, tío Ay, qué bueno Vale Te lo compro Como que la Tierra Todo tiene una explicación Johnny Cage Ay, qué bueno Pero ahora Lo importante es que habéis sido elegidos Para uniros a sus campeones ¿Por qué él? Oye, pues está muy gracioso el modo de historia este Ha gustado la historia del Johnny Cage Vale Va reclutando Hay luchadores Campeones Para luchar por la Tierra Y el Johnny Cage Es uno de ellos Así que bueno Ahí está, ¿vale? Mortal Kombat 1 Thank you for your playing Oye, pues me ha gustado mucho Estos dos primeros capítulos, ¿vale? Por lo cual, la prueba gratuita Mortal Kombat 1 Ya está disponible, ¿vale? Versiones reimaginadas De combatientes clásicos La épica cinemática Del modo historia Un elenco único de personajes cameos Modo invasiones Modo en línea Competitivo E informal Mira, pues estupendo Maravilloso el Mortal Kombat este Me ha gustado mucho Pues nada, Peñita Ahí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Tiene más cositas y tal Ya veis Mira, pues estupendo Espero que haya gustado todo Se me ha quedado un poquito largo Pero bueno Es el modo historia Venga Un saludito No se olviden dejar like Comentar Chao, chao Un saludo para todos